Y el nuevo paro docente. Y la verdad que ahora comienza un nuevo mecanismo del gobierno para tratar de domar a los sindicalistas más rebeldes. La multa por violar la conciliación obligatoria. Primero fue aplicada a Hugo Moyano con un paro del mes de diciembre. Un caso único que va a ser judicializado. Esto de embargar las cuentas que amenaza el Ministerio de Trabajo es bastante sospechoso. Va a haber una gran guerra. Dios dirá quién sale ganando de toda esta batalla. Por ahora, le digo, es un tema nuevo en la justicia laboral, que siempre va a votar a favor del gremio, pero va a llegar a la justicia civil más adelante. El segundo es la amenaza de María Eugenia Vidal, por lo menos al momento de grabar este espacio, de una multa también muy importante a Roberto Varadé y su gremio por haber hecho una trampita. ¿Por qué? Acató la conciliación obligatoria de forma formal, pero se sumó al paro de la CTA, que fue nacional. Entonces, es como que sí, como que no. Más otro caso que va a ojo de la justicia y va a hacer una pelea. ¿Le sirve al gobierno pelear así? Sí. ¿Por qué? Porque polariza. El gobierno necesita polarizar a toda costa para tratar de ver si suma algún voto. Tiene que recuperar imagen, tiene que recuperar intención de voto, porque ya está en campaña. Por eso, Moyano, Roberto Varadé, los paros, la conciliación obligatoria, la multa, solo son instrumentos electorales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!